¡Suscríbete al canal! 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 Y vemos que hay árboles, vemos que la luz que estábamos viendo parpadea y quizá es porque se está siendo tapada por las ramas y los plazeros árboles. Hasta ahí lleno. ¿Qué es? ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que se está haciendo? Una luz, así que es. Son dos. Y veo una lámpara. Un ovni. Sí, es un ovni. Era algo en el cielo. Se movía. Es decir, algo es un objeto. Se mueve en el cielo, muy probablemente esté volando. No sé qué es. No identifico qué es. Es un ovni. Está volando. Y no lo identifico. Es un ovni. Eso es un ovni. Si alguien dice, extraterrestres, marcianos. No, perdón. No, eso ya es fantasía o mucha imaginación. Y de hecho, es lo que algunos en filosofía se pueden llegar a llamar como una mentira o falacia por ignorancia. O sea, la ignorancia está aquí. No sé qué es. No lo identifico. Está volando. Es un objeto. Como no sé qué es. Conclusión. Son marcianos. No. En ciencia, o la verdad honesta, o lo que podemos afirmar honestamente, más bien no sé si a la verdad, pero lo que puedo afirmar honestamente es si alguien me pregunta qué es eso en el cielo, mi respuesta a dónde está debe ser no sé. Ahí estoy siendo veraz. Pero si digo que son extraterrestres, la Virgen, es una mentira por ignorancia. una falacia por ignorancia. Hay este tipo de falacias. En ciencia, curiosamente, esto suele ser común. Pero ahí es, porque efectivamente la ciencia no lo sabe todo, ignora mucho, y hace aseveraciones hasta donde puede, con base en la observación observación y las evidencias que confirman esas observaciones. Vamos a tratar de averiguar qué es eso. ¿Correcto? Y para tratar de averiguar qué son esas cosas, es muy necesario, es muy, está lamentable, podemos decir, voy a acudir a esta presentación. Bien, desde mucho tiempo atrás los humanos han visto, han observado, y me voy a regresar un poco más atrás en esta parte. Blablablablablablablablablablabla. Más atrás. Quizá está. hablamos de los fonsátiles vimos inadvertentes y llegamos a la conclusión que con esta estas restos de plantas me hacen sufrir que tenían mucha imaginación y esa imaginación nos llevó a concebir cosas en el cielo cosas que no podía yo alcanzar que por lo tanto deben ser más poderosos que yo entes sobrehumanos entes divinos ya lo hablamos Poseidón la diosa cretense de la tierra el inframundo maya el inframundo hawaiano parece que los humanos imaginaban esas fuerzas sobrehumanas fuerzas entes divinos dependiendo del contexto en el cual habitaban dependiendo de su realidad es interesante pero los mayas no tenían un dios para los volcanes porque no hay volcanes en Yucatán es más está todo plano no hay nada hay hoyos hay hoyos hay cenotes y por eso imaginaban que esos gentes vivían ahí abajo en esos hoyos en el inframundo sí en cambio los hawaianos viven arriba de volcanes las tierras hawaianas son de origen volcánico y la cosmología de los hawaianos era que el mundo había sido creado por una diosa llamada Pele volcanes curioso los griegos y los romanos también sí tenían una entidad equivalente a la diosa Pele pero no era diosa era Dios de hecho es el que finalmente le da el nombre a esas objetos a esas cosas que vemos en la tierra y que arrojan estas cosas le da el nombre que actualmente usamos volcanes viene de el dios vulcán el dios de fuego y que habitaba en el inframundo junto con ¿cómo se llama? Hades que no tenía Hades que tenía a sus ayudantes pena y pánico si también vi la película el dios de la lluvia la diosa de la luna con los chau los vagos y náhuac el dios sol con náhuac pero que además presenta ciclos todos los días los venos y se repite y se repite y se repite y se repite y al observarlo a lo largo de estos ciclos los humanos empezaban a hacer calentarios se empezaban a medir cosas empezaban a contar cosas de hecho parece parece que el calendario más antiguo lo elaboró alguien en África hace 20.000 años bueno alguien diría 22.014 años esta es una fecha aproximada dependiendo de la adaptación con carbono con carbono 14 es una pieza de hueso que tiene marcas y los arqueólogos que lo han estudiado suponen que podría ser un calendario hay otros calendarios como tipo Stonehenge calendario de Nax este es una pieza aparentemente de cobre si es de cobre encontrada en Europa central que tiene como unos 5 mil años de tu edad ahora esto no es exactamente de calendarios no es mi escritura y esto nos lleva entonces a lo que ya imaginaba los sumelos que eran que esas luces que no puedo yo alcanzar tal vez ubicémonos hace 10 mil años antes de los sumelos hace 10 mil años antes de establecernos como sedentarios en las sociedades no había contaminación lumínicas podíamos ver las estrellas y en las noches quizá para mantenernos calientes cálidos no pasar fríos o menos frío y quizá alejar a los depredadores algunos miles de años atrás habíamos aprendido a manejar y a producir fuego y hacíamos muchas hogueras para alejar a los depredadores y quizá para preparar los alimentos no comer frutos ya ingerirlos predigeridos la cocción es una predigestión que ayuda a que se diga más de alimentos podríamos imaginar quizá que esas luces que tenemos en el cielo serían las hogueras de otros seres que como nosotros se protegen de los depredadores y cocinar sus alimentos pero no es poder cansar de imaginación pero además tendemos los humanos a reconocer patrones quizá por su prevención adelante los bebés aprenden a reconocer el rostro de sus padres quizá por eso es común que muchas veces cuando ponemos la rebanada de par en el tostador y a la hora de sacarlo vemos algo que parecía tal vez un rostro ese rostro no está ahí lo genera nuestra imaginación dado que estamos acostumbrados para sobrevivir a reconocer patrones patrones también de los que comíamos bueno no se haga a mí me gustan los visteces de res y se está por eso en la cabeza de la res del toro de hecho es la cabeza de la concelación de Tauro imaginada por los unidos y acá otra estrella muy brillante que se movía un poco distinto a como se movían las demás estrellas esa estrella era una estrella que equivocaba el camino por eso los griegos le llamaban a todas las estrellas en griego les llaman astales astales estrella en griego y a esas estrellas que se equivocaban de camino porque no se llenan todas las demás a lo largo del año les llamaban errantes errantes en griego se escribe planeta astar planeta estrella errantes periódicos en el cielo de las estrellas de las estrellas de las estrellas registradas sus anotaciones los sumerios es una tablilla babilónica donde se registra de hecho el movimiento como se sabe en un calendario paulatino de una de esas estrellas cerrantes que los sumerios de babilónicos la imaginaban como una diosa una diosa muy bella porque de hecho es una estrella muy brillante la estrella más de llanto del cielo se llama Ishtar bueno así le llamaban los romanos le llamaban Venus registramos estas narraciones por ejemplo en tiempos de Amurabi los sentidos se hacían lo equivalente imaginaban que esto era el cielo y esto era la tierra de hecho más bien el cielo resultó ser femenino entonces era la cielo y la tierra sería el esposo del cielo entonces sería la tierra bien ok esto ya es cálculo constantal hicieron mapas de los babilonios es el mapa más antiguos conocemos los babilonios ese conocimiento pasa luego a la cuenta del Mediterráneo de Mesopotamia a la cuenta del Mediterráneo y tenemos ahí la cultura griega que es la que desarrolla lo que actualmente llamamos ciencia que nos permite entender un poco mejor por ejemplo hay unas que alguien se haya comido al sol como la amiga de Tanda no es que alguien se haya comido al sol así lo imaginaban algunos pueblos era la luna que tapaba al sol ¿cómo se llama eso? ese fue una cultura que tomé aquí en la guamiza palapa en el eclipse de una de hecho la original es una diapositiva cada de esas mequitas de 5 milímetros está digitalizado se ve mejor la original vámonos rápidamente y lo que hicieron los griegos y también los babilonios fue entonces empezaron a medir cosas para tratar de conocer saber qué están esos puntos ese punto que vimos al principio que se mueve que es hay que ya vimos que los humanos aprendimos a contar pero también tuvimos que aprender a medir y ese medir contar cosas y medir cosas es lo que finalmente nos permite conocer a la naturaleza de manera más precisa y es lo que se hace en física la física nace cuando empezamos a contar la medir para conocer esta es una medición de hecho uno de los pocos apuntes que quedan de aristazo en la cual midió la tierra con mis observaciones y mis estimaciones del tamaño de la tierra ya la tierra la habría medido por mayor precisión precisamente Eratóstenes midió la luna y midió el sol y llegó a la conclusión de que el sol y la luna el sol y la luna no son del mismo tamaño el sol es más grande parece ser más grande que la luna solo que se ve en un tamaño ¿por qué? porque está más lejos cuestión de perspectiva bueno en la escuela primaria un poco como si fuera don no es la secundaria la tierra se mueve de veras yo no siento nada no siento que se mueva bueno aquí el sol y el sol midió la tierra eso nos hablamos de Eratóstenes en la guam en junio pasado venimos la tierra con un mayor error que Eratóstenes nos equivocamos un poco bien pero el detalle es que los antiguos interpretaban que esas luces que había en el cielo eran seres divinos entonces había una combinación una mezcla de pensamiento racional matemático y pensamiento muy imaginativo fantástico y eso quizá fue algo que contribuyó a que no se desarrollara en tiempos de los griegos la ciencia como la conocemos aunque si son los fundadores de los principios en los cuales hoy construimos la ciencia podríamos decir que eran científicos un poco diferentes todavía combinaban mucho estas dos formas de pensar bien al grado tal que los una escuela de filósofos griegos los discípulos de Pitágoras los pitagólicos asociaban las proporciones de estos cinco sólidos regulares ¿por qué son regulares? porque midieron midiendo las distancias entre los puntos veían que estas distancias eran iguales o se llaman sólidos regulares y no hay más que cinco sólidos regulares cualquier otro cuerpo geométrico o sólido es irregular no tiene todos sus lados iguales solamente estos el detraedro el icosaedro el dodecaedro el octaedro y el punto y el hecho de que solamente tuviera cinco sólidos y no seis o ocho o veinte les hizo a los pitagólicos imaginar que tendrían una asociación con la naturaleza con las propiedades de la naturaleza pero lo asociaban con una de una manera un tanto mística por ejemplo asociaban el detraero con el fuego y a esta asociación la llamaban elemental e imaginaban que toda la naturaleza todo en el mundo estaba constituido por cuatro elementos cuatro elementos el fuego asociado con el detraero con el fuego ahora sabemos que no es un elemento es una forma de plasma el agua lo asociaban con el octahedro otro elemento el agua ahora sabemos que el agua no es un elemento de hecho es un compuesto formado por dos elementos hidrógeno y oxígeno en diferentes proporciones el aire era otro elemento que asociaban con el octahedro el aire es una mezcla de elementos y de otros compuestos más complejos de elementos relativamente de hecho elementos simples sencillos hay muy pocos en el aire los que llega a haber están incluso elementos asociados formando compuestos el oxígeno que respiramos está formado por dos partículas de oxígeno unidas entre sí el nitrógeno que acompaña al oxígeno tiene la misma proporción de composición dos partículas de nitrógeno unidas entre sí también hay vapor de agua y es como esta agua es igual una proporción distinta dos hidrógenos por un oxígeno entonces no es un elemento y en la tierra ya le decimos ahí es todavía una mayor complejidad de compuestos la cosmología es decir la explicación del mundo como es finalmente en esa época segundo siglo de nuestra era actual la plasmó por escrito Claudio Ptolomeo un gran matemático que vivía en la ciudad de Alejandría en el centro de investigación científica más importante y filosófica más importante en la biblioteca de Alejandría de hecho esta es una de sus obras más importantes el Al-Majest en árabe esto ya es árabe la obra original desapareció no desapareció la esta fue destruida y en la destrucción de la antigua de Alejandría quedaron algunos restos bastante completos y fueron rescatados por filósofos árabes y le pusieron como título Al-Majest el Magnífico y donde describe la estructura geométrica matemática del cosmos del universo sin embargo y esta es frase de Claudio Ptolomeo termina adjudicando la complejidad que él observaba en la naturaleza a Zeus a Dios a Zeus y esta visión sigue permanente durante siglos vamos a ver incluso llegaron a decir que es tan complejo que puedes odiar las matemáticas son feas son malas son obra del demonio Al-Ghazani así habrán sido sumada de matemáticas en el espacio lo traumaron un pobre muchachos bien ok finalmente ese conocimiento que por siglos estuvo mezclado y muy cargado hacia el pensamiento mágico es curioso que otro otro este otra persona muy ligada a creencias religiosas Nicolás Copérnico Nicolás Copérnico era de hecho administrador de una catedral y matemático y médico y diplomático economista no sé si arreglar bicicletas también es quien plantea las bases de lo que podemos llamar la ciencia moral a partir del cambio de emisión del cuerpo por mucho tiempo pensamos que la tierra era el centro del mundo ya había una sugerencia de Aristarco que en función del tamaño que alcanzó a estimar de la tierra el sol y la luna él suponía que las cosas pequeñas tendrían que moverse alrededor de las cosas grandes era más que una idea filosófica se le hacía más sensato más razonable que lo pequeño que era alrededor de lo grande en lugar de que lo grande que era alrededor de lo pequeño y habiendo el estimado que era más grande que la tierra la tierra debía que era alrededor del sol sin embargo nadie le creyó de hecho voy a hacer una imagen de un libro que sí está completo de aquellos filósofos y matemáticos uno de Arquímedes que se llama el contador de arena de Sartre con dos minutos rápidamente la portada de ese libro una portada moderna donde dice Arquímedes usa los datos matemáticos de Aristarco para medir la masa de esa tierra